¡Gracias por ver el video! Y que será del 22 al 26 de septiembre En esta ocasión nos sumamos a la celebración mundial por el Día del Libro Y en breve les presentaremos Leer una pasión compartida Junto a C61 y Fabricante Nuestros queridos músicos guayaquileños Ellos nos contarán un poco más Sobre sus procesos creativos Y la influencia de los libros en su vida cotidiana Gracias por unirse a esta transmisión Celebremos el Día del Libro junto a la FIL Guayaquil Los dejo en compañía de C61 y Fabricante Bienvenidos Sobre mi mesa Los ficheros El papel blanco Me invitaran a trabajar Pero las palabras que bailaban en mi cabeza Me impedían concentrar Philip estará aquí esta noche Casi un mes de ausencia Entré en su habitación Donde todavía había libros Papeles Un viejo pulóver gris Un pijama violeta Este dormitorio que no me decido a transformar Porque no tengo tiempo ni dinero Porque no quiero creer que Philip haya dejado de pertenecerle Volví a la biblioteca Impregnada por un gran ramo de rosas Frescas e inocentes como lechugas Me sentía sorprendida de que este departamento jamás me haya parecido desierto Nada faltaba Mi mirada se deslizaba por los colores ácidos y tiernos de los almohadones diseminados sobre los divanes Las muñecas polacas, los bandoleros eslovacos, los gallos portugueses ocupaban modosamente sus sitios Philip estará acá Quedé desamparado La tristeza uno puede llorarla Pero la impaciencia de la alegría no es fácil de conjurar Las islas Allá es donde no se pone el sol Y las iguanas asolean sus panzas sin pudor Archipiélago Te propagas en el caos de un océano antiguo de espuma y animales No es casualidad que sueñen contigo Archipiélago Ni que empiece a fabular sobre un tiempo en tu plano Que alguien me convenza de que la isla es tierra y el mar es agua Y que lo que se llama isla es un territorio insólito Porque cuando yo digo isla pienso en idea Y cuando recorro su geografía no encuentro agua Sino estrellas y más frugores Lejanías Utopías Se alinean los unicornios para la carrera por la tierra, agua y aire Se alinean los hipocampos que no necesitan tanque de oxígeno Se alimentan los canes cerveros Que sudan el sol de los días que jamás han conocido Desfilan los cíclopes que usan lentes esperando la orden de partida Los escanciadores hacen que llueva vino Y la carrera empieza en el caos que se necesita para crear vida Vida en otra estrella, tal vez menos siniestra que esta que se llama tierra ¿Y por qué cogiste ese frecuente? Pues me resonó mucho, este libro lo leí hace muy poquito Leí ya super entrada la pandemia Y me resonó mucho el hecho de que habla de ausencia Y creo que todos estamos pasando por algún tipo de ausencia Sea que hayamos perdido a alguien físicamente O sea que estemos lejos de alguien porque la pandemia no nos permite estar con esa persona Entonces creo que este fragmento justamente desde que me leí el libro Que ya han pasado unos meses es lo que se me quedó Esta última línea de la tristeza uno puede llorarla Uno la llora y pues se desahoga un poco Pero la impaciencia de la alegría no es fácil de conjurar Esta impaciencia de que todos sentimos de que cuando ya podremos ver Como algún tipo de luz al final del tubo Entonces no sé, lo sentí como muy cercano y por eso lo he visto ¿Y de quién es? Simón de Beauvoir, La Mujer Rota Bueno, yo leí un poema de Tratado de los Bordes de María Paulina Briones Y bueno, pues lo escogí porque siento que es algo que para mí representa un poco lo que es la poesía Siempre más allá de lo evidente La isla no es una isla El archipiélago no es un archipiélago Los cíclopes no son cíclopes Y me parecía igual un poco, o sea, no sé por qué pero sí me dejó como un pequeño desgarramiento No soy tan fan de esa literatura que me desgarra Como que a veces me sucede que termino sintiéndolo mucho y como que comienza a afectarme Pero este me gustó mucho, sentí como que ahí la daga cuando al final le dice, bueno, en otra estrella que no sea esta tierra Y eso Y bueno, pues hablemos aquí en esta celebración hablada de los libros De... ¿Cómo nos...? ¿Cómo se empieza? Sí, 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 ¿cómo? ¿Cómo empezaste tú ahí a...? ¿Cuál fue tu primer libro que te leíste? Yo creo que... ¡Uf! Es que tengo un montón de libros que... Que leía de pequeña pero que... Ahorita los títulos se me... Me acuerdo que me encantaba un libro que se llamaba El pelado pilas Me encantaba El pelado pilas, era increíble Este... aparte de eso recuerdo también uno de los libros así como más emblemáticos para mí Era otro que se llamaba Cupido es un murciélago De María Fernanda Heredia, de hecho que la he visto algunas veces en la Feria del Libro Y cuando la veo de lejos es como... Ella escribió Cupido es un murciélago Y bueno, y aparte de eso también pues Harry Potter, me encanta Veo la decoración de Harry Potter aquí un montón Y la verdad que también es una saga súper importante para mí Porque creo que fue la primera, digamos... Mi primera exposición a como la ciencia ficción Porque obviamente Cupido es un murciélago y todas esas cosas Era ficción, pero creo que Harry Potter es como un mundo tan envolvente Que fue la primera vez que sentí eso De imaginar todas las cosas que estaba describiendo esta autora Entonces, eso Y ya luego te interesas que por las películas y todo esto Entonces, una cosa lleva a la otra Pero, ¿y tú? ¿Qué fue lo primero que recuerdas haber leído? Yo me acuerdo que... O sea, claro, yo ya no me acuerdo como que de los... De los títulos Me acuerdo que había un libro que tenía mi abuelita Que era acostado y grande Y me acuerdo que... Me encantaba porque era como que ilustrado Pero las ilustraciones eran como abstractas O sea, como unas manchas nomás Y te contaba la historia de unos niñitos que estaban navegando en un barco Que no tenían adultos Ya no me acuerdo realmente muy bien de qué iba la historia Pero me acuerdo que adoraba Adoraba ese libro Y me encantaba ver las manchas y decir ¡Ah, claro! Mira estas hermanas Claro, hacía sentido Exacto, todo era hermoso De ahí... De ahí... Me acuerdo que algo que yo adoraba era cuando los sábados venían estas comiquitas en... En el periódico Yo adoraba a Calvin y Hobbes El lásico Yo adoraba a Calvin y Hobbes El de niñita y el tigre ¡Adoraba esa nota! Y yo... Y solo quería leer la tira de ese sábado así Yo me acuerdo que a mí me encantaba cuando venía Mafalda Y realmente Mafalda es tan de adultos Sino que para mí en el momento eran dibujos Y qué lindo Y realmente tal vez muchas veces no entendía el mensaje de detrás Mafalda es muy política Es muy vocal Pero me encantaba porque eran dibujos De hecho de chiquita Gané un concurso de dibujo, de arte Y Kino me firmó una libreta Y en el momento yo creo que ¡Ah, sí! Este señor me firmó una... O sea, y ahora Digo, ¿dónde está esa libreta? ¿Dónde está esa libreta? Sí, porque de verdad que... O sea, ¡guau! Imagínate Pero sí, pues las tiras, las caricaturas también eran increíbles ¡Qué genial! Oye, ¿tienes una libreta filmada? Tenía, ya no sé dónde está Bueno, es que esto quedó El gesto quedó, recuerdo que así es ¿Tu familia es muy lectora? Mi papá y mi mamá sí son muy lectores Pero la verdad, como cuando ya me tuvieron a mí Como que había muchos libros en la casa Pero nunca veía que los tocaba Ya Y yo la verdad... Y siempre me decían ¡Lee! ¡Tienes un montón de libros ahí! ¡Lee! Y yo... ¡Ah! ¡No quiero! Yo no quería, yo quería ver televisión Jugar, así Claro Me acuerdo que, de hecho Una vez Pero por favor, madres de familia No hagan esto Mi mamá me castigó unas vacaciones Creo que fueron las del tercer curso Me dijo No vas a visitar a tu primo Que era como mi diversión en las ocasiones Hasta que no te acabas este libro Veinte mil leguas de viajes submarinos ¡No! ¿Por qué? ¡Wow! Y yo... ¡Eee! ¡Eee! Pero, la verdad Cuando pasan los años Digo ¡La verdad se estuvo acá! Te terminó gustando Exacto Pero la verdad no me gustó el gesto Eso te iba a decir Hay una, digamos Línea muy fina Entre inculcar la lectura Y ya obligar Claro Que creo que no hay que cruzar ¿No? No, eso me alejó O sea, ya Eso ya fue como que ¡Ah! ¡La lectura! Eso termina pasando Yo creo que Por lo menos yo siento que vi eso mucho Entre mis compañeras de colegio Que de todas maneras Hay muchas, pues Muchas tareas Muchos deberes Que era Léete este libro Y eran cosas que no queríamos leer Eso también Nos hicieron leer La Odisea Como a los doce años ¿Tú crees que íbamos a entender? La Odisea Entonces Creo que si hay una Como que Por lo menos yo siempre sentí Que a mí me inculcaban mucho la lectura Pero no me decían qué leer Sino que mi mamá siempre Su pregunta era ¿Qué estás leyendo ahorita? ¿Qué quieres leer? A ver, vamos a la librería Escoge dos libros Y que a ti te gusten Y los llevamos Entonces creo que esa era su manera De inculcarme la lectura Sin decirme Tienes que leer esto ¿No? Y creo que No sé Para mí siempre fue muy natural El coger un libro Y Ah, yo quiero leer esto Nadie me está obligando Y creo que esa es la clave Por lo menos Los niños Entrando también a la adolescencia Que no se den cuenta Que los estás haciendo leer Un poquito Y como te digo O sea, por ejemplo Cupido es un murciélago Es un libro que leímos No me acuerdo si a los 12 o 13 años Y era increíble Porque María Fernanda Heredia Tiene una chispa Para escribir Para escribir justamente Como para pre-adolescentes Y como que Tiene una manera muy sutil De acercarse A temas Pues de la adolescencia ¿No? Que me parece súper interesante Entonces La verdad que Es importante Que no se sienta Como una obligación Y eso está para los adultos Sí, sí Obvio, obvio O sea, yo me acuerdo Que de hecho Claro, mi mamá me hizo esto Me acuerdo Y yo ¡Ah! La lectura Y claro Me encantaba leer las cómics O sea, las comiquitas Que salían en el periódico Pero para mí Eso no era lectura Porque es cómica Pero Me acuerdo que lo que pasó Cuando ya empecé a leer Fue Estaba en sexto curso Me acuerdo Y O sea, ya cuando me hice Adicto a la lectura Fue en sexto curso Me acuerdo que Nos habían sacado Por pensión Por deber la pensión Entonces a los que Lleguemos la pensión En mi colegio Nos mandaban a la biblioteca Y en esa biblioteca Habían ¡Fue libro! Así Y yo En ese momento Tenía ahí mis dudas existenciales De la religión y todo Y encontré un libro que decía Buscar a Dios Conocer a Dios Y me lo puse a leer Y era un libro así como La verdad No lo recuerdo muy bien Me acuerdo que tenía Como El estilo era muy variado Como que te contaba anécdotas Te metía estudios Te metía textos De diferentes religiones O sea, era como muy Muy abierto Muy abierto Y yo era así como ¡Qué interesante esto! ¡Ah, esta religión dice esto! ¡Ah, esto! ¡Ah! Y ese libro me lo leí En una semana Así ¡Prrr! ¡Pah! Y cuando me lo acabé Mi papá me dijo Oye ¿Qué estás leyendo? Y yo Sí Y me trajo así Un par de libros de Cortázar ¡Wow! Que habían sido de él Y me dijo Mira Tata, tata, tata Y me leyó algo Y yo le dije No entendí Sí pues Y me dijo Bueno, igual te lo dejo aquí Por si acaso Si algún día quieres Y yo comencé Y Ahí ya Y luego un día le dije Papá, ¿tienes más libros? Y me dice En la casa de Tobuel Estaban casi todos mis libros Así como en ese trip Y fui Y había unas cajas Y Cortázar Y Marx Y mil millones de cosas Y yo ya me hice adicto Claro Es que siempre hay un libro Que te engancha Y que eso es Eso es Y eso es increíble Porque así como Hay esos libros que te enganchan Hay esos libros que te alejan Y que dices Qué horrible leer ¿Por qué? Y creo que eso es algo Muy de ya ser adulto Y felizmente tener la libertad De decir ¿Sabes qué? No me está gustando este libro Lo voy a dejar Y nadie se va a morir O sea porque Yo por lo menos Que soy súper así con todo Es como que tengo que acabar el libro ¿Por qué tengo que? Y realmente no O sea Como alguna vez Alguien muy pegado a la literatura Me dijo Hay tantos libros en el mundo Y estás leyendo algo que no te gusta O sea de verdad Y es así Es así No hay nada que probar a nadie Digamos de Me explico De que yo tengo que terminar Todos los libros que empiezo No es así Y una vez que aprendí eso Fui mucho más feliz Y leo más De hecho Exacto Sí Yo también tenía ese problema Es que yo era como que Bueno voy a empezar a leer esto Y no me gustaba Pero me tengo que leer Hasta la última página Castigo Sí ajá Tengo que Era como esa Esa auto Autodisciplina Instrucciones Sí ajá Pero Pero lo mismo Yo terminé Entendiendo Que yo siento Que hay libros Para todas las personas Hasta para la gente Que odia leer Pero El El O sea El trip Está en la búsqueda En la búsqueda En la búsqueda Por un lado Y Los libros de memorias De las autobiografías De la gente O sea Que una persona Escribe todas sus memorias La Qué sé yo La de Miles Davis Lo cachas El Miles Davis Ya No una cosota Así Y te cuenta Te cuenta O sea No te miento Te cuenta con Todas las personas Que tocó En su vida Y te decía Y esto Eran mis panas De barrio Y siempre te dice Y Y Plena que hacíamos bulla O sea Pero el mal O sea Te da risa Me da risa Porque En todas sus memorias Cada vez que volvía a tocar Con otra persona Te decía Y plena que hacíamos bulla Y decía algo así Como en inglés No Damn We play loud Así Y siempre Es como que Esa era su frase Esa persona Con una historia También fascinante Sí Y Y bueno Pues también La poesía de origen Me gusta Esta poesía De gente Que no No tiene la noción De poesía occidental Sino que es como A veces Este Formas literarias Heredadas Que van Remixiándose un poco Con el tiempo Eso Eso es como Que lo que más Me Me vuelve loco Ahorita Y a ti Yo Siento que siempre He tendido mucho Hacia misterio Horror Ciencia ficción Eso es lo que más me gusta Novelas también leo Pero creo que Últimamente Como que mi tema Recurrente Ha sido como Un poco Horror Ese ha sido como El horror He leído muchas Muchas autoras Latinoamericanas Últimamente Que me ha encantado Eso Porque siento Que eso es algo Que me han inculcado Personas de las que Me he rodeado Ahora último Y como te decía Hace un ratito También Me encanta Leer también Muchos cuentos Cortos Como compilaciones De cuentos Sobre Distintos temas Me encanta Me encanta el formato Aunque últimamente Me pasó Justo con el libro Que te mencioné De la primera vez Que vi un fantasma Que uno de los cuentos Era un poquito más largo Uno de los cuentos Me Enganché tanto Que Me olvidé por un rato Que era un cuento Y Y de esas cosas Que sentía libre Con que Ah sí Vamos a ver qué pasó Y se terminó el cuento Y casi me muero Porque Realmente O sea Era como que El cuento más largo De toda la complicación Y Y no Espera No sé Me Me Perdí la noción Completamente De lo que estaba leyendo Y pensé que Me faltaba todavía mucho Para Estaba muy Muy involucrada En la historia Y pues bueno Eso pasa con los cuentos Pero sí Eso es lo que he estado Leyendo últimamente Y ahora Estoy leyendo un libro Que se llama Proust Was a neuroscientist O sea Habla de Marcel Proust Y como No solo él Sino muchos otros artistas Del siglo XIX Del siglo XX Tenían filosofías de vida Y filosofías de arte Sumamente específicas Que Con las que Realmente ellos Estaban súper adelantados A su tiempo Y como muchas Estas filosofías Luego fueron Descubrimientos científicos Totalmente ya Validados Y evidenciados Por la ciencia Y está súper interesante Ese libro Entonces eso es lo que estoy leyendo En este momento Que genial Si no Porque de alguna manera No sé si tú lo sientas también Pero siento que Muchas Muchas Verdades O Utopías Que eventualmente Ya dejan de ser utopías Primero fueron ficción Es como Yo siempre digo Que la palabra Y bueno Pues la literatura Tiene un poder doble Como que Puede ser igual A veces muy positivo En algunas situaciones Y a veces también negativo Dependiendo de las personas La palabra tiene un poder Exacto Es como un poder Así muy fuerte Y claro Hay muchas cosas O sea por ejemplo Verás Me acuerdo cuando Ya cuando yo ya era más grande Y me puse a Un día estaba viendo Un documental En Discovery O creo que estaba viendo Una National Geographic O sea estaba viendo Imágenes Me acuerdo de la Antártida Ya Y yo decía Ay pero esto Yo ya lo he visto Y alguien Estaba con alguien Y me dice ¿Qué? ¿Dónde lo viste? Y yo Y me acordé Que todo eso Yo ya lo había leído En 20.000 Leguas del Jesús Marino Y yo Según yo ya Esto ya lo había visto Te había dado una imagen Mental también Súper real Eso es increíble Es como Es como El man te lo decía ¿Qué? Es como el man te lo decía Eso es increíble Me quedé frío Un buen libro hace eso Que te imaginas Todo tal cual Consideras que igual Lo que Digamos Lo que alimentas Por medio de De tu lectura De tu De la lectura de poesía Y la lectura de los géneros Que te gustan A También alimentado De cierta forma Tu arte Lo que tú escribes Lo que Claro Sí, sí, sí Siempre Es como O sea Siento que no 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 es como No es como Tan Mimético Por así decirlo No es como Como una copia Tan directa No, claro Ajá Como podría ser Si yo fuera Un escritor Pienso yo que Yo Se notaría Más mis influencias Ajá Pero sí Definitivamente Ajá Amo 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 Todo ese Yo creo que Sí Y a veces Muchas veces Son influencias Indirectas Porque a veces Para lo que te ayuda Digamos leer Y tener este Como otro refugio Aparte de la música Por ejemplo Tener este libro Que te estás leyendo O este libro Poemario Que te estás leyendo Te saca un poco De tu realidad Lo suficiente Como para que Descanses Y tengas otros temas ¿Me explico? Como que te expones A alguna otra realidad Que tal vez En tu día a día No vas a encontrar Y ya eso te pone Como en un lugar Un poco más creativo No sé Eso por lo menos Siento que a mí me pasa Que yo lea sobre horror No quiere decir Que mis canciones Son sobre horror Definitivamente Pero siento que igual Me Por lo menos Por un ratito Me sumerjo en otra cosa Y cambias de De como Cajita mental A otra Claro Definitivamente Cada libro Es como que Es una ventana A una realidad Completamente diferente ¿No? Y Si bien Es cierto que hay Una especie De 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 duda filosófica De si los libros Representan la realidad O simplemente La La imaginan ¿No? Este Es como Yo creo que Definitivamente Los libros Tienen algo de realidad Y que se te transmite ¿No? Entonces siempre Un libro es como Te acerca A una lejanía Es como que Te hace entender Sentimientos Que tú no hubieras sentido así Realidades Que no hubieras Llegado a conocer Tan fácilmente Es como que Literal Siento yo Que es como que Le permite a tu espíritu Viajar Totalmente Y como que De alguna manera Te da una madurez O sea Cada libro Que bueno Si sientes que te gusta Y bueno Pues te aporta algo O sea Te da un grado De madurez Yo creo O sea Porque No puedes Quedar de manera intacta Si leíste un libro Bueno Me cachas Claro No sales y lees De esa experiencia 100% de acuerdo contigo Y creo que también No sé El tema De si es realidad O no es realidad Creo que es súper complejo Pero creo que todos Hemos encontrado Algún elemento En común Con algún personaje Sobre el cual Estamos leyendo O sea Siento que Siento que es Muchas veces En lo que menos esperas Así sea Un libro de ciencia ficción Encuentras Alguna Alguna situación En donde dices Wow Yo también me he sentido Así en algún momento O eso es parecido A la situación Que está viviendo Tal persona Que yo conozco O sea Al final del día Creo que los autores Si hablan Desde algún tipo De realidad Así están creando Una realidad alterna Pero sigue siendo Una realidad Y algún libro Que te haya impactado Full Así que te haya cambiado Bueno Hace poco Leí uno Que se llama Lilac Girls O sea Como chicas Lila Leo mucho En inglés También Entonces Ese es un libro En inglés Que yo recomendaría Altísimo Está situado Segunda Guerra Mundial Narra la historia De tres mujeres Cada una Con su historia Y al final Un poco se entrelazan Cuando menos lo esperas Es un libro Súper súper bien hecho Creo que ese es Uno que me ha impactado Así como últimamente Y este también Definitivamente me impactó Y como te digo El de cuentos De la primera vez Que vi un fantasma Que fue como ¿Por qué se acaba? No puede ser Este Sí Te diría que Te diría que Esos Eso Últimamente Todos escritos por mujeres Curiosamente Hermoso Es como la onda En la que estoy Sí Y tú ¿Alguno Que recuerdes así De A ver Yo Algún libro Pandémico Pandémico O no Pandémico 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 La verdad El man Sí Era una persona De la miseria O sea El man Vivía Pésimo La literatura De alguna manera Lo salvó Pero Digamos que quizás No fue tan revelador Pero Yo pasé la pandemia Completamente solo Y fue como Un compañero Porque era un libro Grandotote Y hiciera como que Bueno Este man Sentía que como que Un poco se buscaban Las notas Porque el man Vivía súper solo En un montón De ciudades O sea Tenía amigos En todos lados Pero No es que como que Él convivía con alguien Claro Este Te contaba el man Que el man tenía Muchos años El man solo tenía Dos prendas de ropa O sea La que lavaba Y ponía secar Y la que se ponía O sea No más Pero el man Y que el man Era chévere Porque Te dejan claro Que a veces Tú no tienes Tan Claro El destino De tus pasos Pero a veces La intuición Es lo que te va guiando Porque él La verdad Como que él Sentía que A veces No sabía bien Qué estaba haciendo A dónde iba Pero El man decía La literatura Y esto es por aquí Claro Y por ejemplo ¿Hay algún Poema O algún texto Que te gustaría Musicalizar? No estoy segura Bueno Un poema Que Que Me fascina No estoy segura Si se llama Así No soy Tampoco así Súper Hiper Conocedora De poesía Pero Hombres necios Esa Juana Sería increíble Hacer esa canción Este Sería muy interesante Pero tú Ese hombre es necio De ley Lo podrías hacer No lado De ley Porque tiene métrica Tiene súper métrica Sí, exacto Este Yo Yo Me gustaría Algún día Musicalizar Poemas de Antonio Preciado Es un poeta de Esmeralda Que me encanta Me encanta Y Y la verdad Creo que su Hablando de influencias Como que Él sí siento que me ha influenciado Mucho De una manera Quizás no tan directa Porque No recuerdo Él no utiliza mucha rima La verdad Creo que tenía unas pocas Donde había rima Pero no No era toda su obra Claro Y Eso se me hace más interesante Todavía Ajá Pero sí Tenía Me encantaba Porque él siempre tenía Este juego De lo ancestral Y lo futuro O sea Como que Me encantaba esa nota O sea Siempre tenía ese Ese juego que me dejaba Así como que Y me dejaba No me desgarraba Pero siempre me dejaba Como Como con un sentimiento sublime Como que me dejaba aquí así Y viéndole infinitos Es como puedo recordar A sus poemas Como que Me llevan al borde Y me dicen así Mira el barranco Y yo creo que Sería interesante En algún momento Sí Pero eso es posible Es cercano Sí, sí Exacto Digamos Sí, sí De hecho Hace poco Hice como Musicalicé poemas De personas Musicalicé Y lancé un disco Solo musicalizando poemas De personas Y Fue súper interesante La verdad Una experiencia Así que sí Claro Como se puede musicalizar ahí Claro Ahí lo Digamos Un poco Lo complicado para mí Es que igual A mí me gusta mucho Aportar desde la parte lírica Entonces como que Pero yo también quiero decir lo mío Entonces como Un poco de ego Tal vez O sea Al final del día Como Canta autores Que somos Pero claro Es que es lo bello Claro Y al final del día Es algo distinto Simplemente es como Otra Otra Actividad Otra experiencia musical Que estás teniendo Claro Igual Por ejemplo Siempre me da Un poco de risa Como artistas A mí me ha pasado No sé a ti Pero a mí me pasa Muchas veces Como que tengo Esta nota De no Si tengo que ser original De no No tengo que repetir Que repetirme Que no sé qué O sea como que tengo A veces un poco Esa carga Aunque yo Yo siento Que la verdad No trato de pararle Tanta bola A ese Como mandamiento Porque la verdad Cuando analizo Muchos de mis referentes Literarios Musicales Es como que Ellos agarraban Muchas cosas De todos lados Y a veces Simplemente es Agarrar algo De aquí Y algo de acá Y muchas personas No lo cachan Y sale algo Diferente Pero tiene a veces Sus influencias Literarias Super marcadas Y al mismo tiempo Sí O sea Hay autores Que tienen temáticas Super marcadas A lo largo De su obra Y eso se me hace Super interesante Porque yo sí siento Por ejemplo Que tiendo A escribir mucho Por ejemplo Sobre temas De crecimiento Personal O sea De experiencias Desde mi punto De vista De cómo Yo estoy Asimilando Y procesando El mundo Y las relaciones Y las historias Y las anécdotas Y eso Y eso es lo que Yo convierto En canción Entonces Sí Tal vez alguien Puede decir Ay Se si siempre Escribe sobre Lo mismo Pero esta es Como la temática Con la que yo Me siento cómoda ¿No? Así como O sea Por eso digo Hay ciertos autores Que también se pudieran Declar Y todos Todos sus libros Son sobre lo mismo Pero si lees Todos los libros Dicen No Cada uno Es un mundo Y creo que eso También tenemos Digamos También tenemos Ese derecho Como músicos Creo Eso es lo que estoy diciendo Porque por ejemplo Sí Yo recuerdo Por ejemplo En algún momento Cuando me empecé A leer toda la obra De este escritor Que es muy famoso Jorge Luis Borges Que bueno Me gusta Así tiene sus cosas Pero yo sentía Yo le decía A mis amigos Pero yo me siento Muy repetitivo Y todos me decían ¡Ya! ¡Cómo usas! Pensar Que lo aman Lo aman ¿Cómo voy a pensar? ¿Quién eres tú? Y yo Es que te lo juro Que siento Que todos los cuentos Son iguales Claro Pero O sea Esa no era una forma Pero es porque eso Porque tenemos esa nota De que si algo es repetitivo Es malo Es malo Exacto Exacto Pero no Yo lo decía Como con mi honestidad Que así le encontraba Cosas que me interesaban Digamos que no es como Que mi género predilecto Pero yo sí decía O sea Pero yo siento que tiene Muchas repeticiones Pero bueno O sea Siempre igual tiene algo diferente ¿No? Como dirían No me acuerdo si era Foucault o Derrida Decían que La vida es un acontecimiento Es algo que no se repite Porque aunque tú agarres Algo antiguo Y lo traigas al presente Y lo tratas de repetir Igual No No va a ser igual Sí Cada uno en su mundo También es como que Descartemos toda la obra De Simone de Beauvoir Porque hay que solo habla Sobre las mujeres Pero cada obra Es su experiencia Cada uno en su experiencia Y pues sí Creo que en la música En el arte en general O sea Hay un montón de artistas Que tienen sus temáticas Y que pues las desarrollan Hasta el cansancio Hasta que sienten Que ya no tienen nada más Que decir Yo creo que Yo también caigo en eso ¿Y sientes que hay algún Algún referente literario Que ha influenciado Tu creación lírica? Aunque sea Puede ser un referente literario De algún artista Musical Por ejemplo No sé Claro Eso te iba a decir No sé si literario En el sentido de Digamos Autores o autoras De libros Que yo haya querido Como un poco replicar eso O que me haya visto Indirectamente Incluida por eso Pero Como tú dices Tal vez la parte literaria De cantautores Definitivamente O sea Como hablábamos hace un rato De Borne Drexler Es un Súper hiper referente Para mí No es algo Que hago conscientemente Digamos No es que busco Escribir como él Porque él es él Y yo soy yo Pero creo que pues Definitivamente Admiro muchísimo El aspecto literario De su música Y de Kevin Johansson También Que tiene un juego De palabra Impresionante Y bueno De muchos cantautores De los que estábamos También conversando Hace un rato Sabes Veí una entrevista Una entrevista De Drexler Hace poco Donde él Él decía que tiene Full amigos En Whatsapp Donde tienen Un grupo de Whatsapp Donde escriben En décimas De Sí ¿Puedes escribir esa nota? Yo sé que quiere decir Como que ¡Qué increíble! O sea imagínate O sea sí que es Con comiso Con ¿Vas a escribirle A tu pana algo? Una décima Impresionante ¡Wow! O sea para que veas Igual el poder Literario O el dominio literario Que tiene que tener Eso O sea lo fresco Y listo Que tienen El comunicarse Así Yo sí creo Que todavía Tengo que Como que Entrar en un espacio A la hora De escribir Una canción Por ejemplo Y yo soy Muy de la idea De Digamos Por lo menos Eso es lo que yo Comunico Como cantautora Y como Profesora También de composición Y de songwriting Que soy No soy Una persona Que necesariamente Espera Al rayo Iluminador De inspiración Porque pienso Que si esperáramos Todos a eso Escribiríamos Una vez Cada tres meses Cuando los planetas Se alinean Y el mundo es lindo Y nos va súper bien Y no tenemos ningún problema Y ahí me siento inspirado No O sea realmente Creo que el mundo Avanza muy rápido Creo que nunca Estamos totalmente Libres de problemas Como para que Todo esté perfecto Y que resulta Que nos sentimos Inspirados Entonces Si bien no estoy lista Para escribir décimas Todo el tiempo Si creo que estoy Como constantemente Por lo menos Empujándome a mí misma A mantenerme escribiendo Todos los días Eso si es algo que hago Así sea Escribir un texto De este tamaño De dos párrafos Sobre Cualquier tema Que me salga ese día Pero mantenerme Activa Con esta destreza Y esta habilidad De escribir Porque al final del día Vivimos eso Para mí Mi música Mis canciones Son mi producto No sé si Claro que es una expresión Artística Por supuesto Que sí Pero es lo que ofrezco También Es lo que intercambias Con la sociedad Claro Yo siempre le digo A la gente Cuando Cuando gente Que digamos Que no se dedica Al arte Me dice Pero Ah lo tuyo Es más fácil No sé qué Yo le digo Loco Tú vives de algo Que es invisible O sea Porque cachas Que el hecho De que tú Vivas de compartir Tu música Es intangible Tu música Ajá O sea ¿Dónde la agarras? Ya no hay disco Exacto Ya no hay invisibil Ya no hay guinilo Ya no hay que ser Ahora literal Está así O sea Literalmente Tú vives en el espíritu De las personas Es como Literal Como Como algo invisible Para mí No sé Sí Totalmente Totalmente No es nada fácil Y a su vez Es una profesión En donde vivimos Constantemente Expuestos Y vulnerables Por lo que estamos Comunicando Y por ese espacio En el que tenemos Que entrar Para comunicar Todas estas cosas Sí Y por ejemplo A mí O sea Desde la creación Si tú en algún momento Tienes como Que problemas No sé ¿Tú qué haces Como para desbloquearte? ¿Lees? ¿O te esfuerzas a escribir? ¿O qué haces? Siempre trato Digamos Yo tengo muy presente La necesidad De como La alimentación Creativa Y yo me doy cuenta Que cuando Me siento bloqueada Resulta que es Siempre coincide Con épocas En donde tengo Mis días Totalmente ocupados De trabajo De principio a fin Y no he tenido tiempo Ni de tener una conversación Con alguien Ni he tenido tiempo De agarrar un libro Ni he tenido tiempo De ver una serie Es Yo creo que Es necesario Tener esos Como momentos Quiero decir De ocio Pero al mismo tiempo Como digo De alimentación Creativa Tener un espacio Para hacer algo distinto Muchas veces Lo que necesitas Es una caminata Alrededor de la cuadra Solamente para despejarte Eso es algo Que también Siempre recomiendo Digamos A mis alumnos Y también En mis redes Hablo mucho Sobre esto Sobre Tener Esta como pequeña Por lo menos Lista de actividades A las que recurres A las que sabes Que puedes recurrir Cuando te sientes así Porque Por lo menos En mí Y creo que es importante Descubrir Qué les funciona A cada uno Yo me doy cuenta Que me siento bloqueada Cuando no me dejo Tiempo Ni espacio En mi día Ni horario Sino que estoy Paso a full Corriendo un lado Para el otro Es cuando menos Escribo Menos tengo Sobre qué escribir No sé Para ti Cómo funciona Sí A mí A mí es un poco Al revés Verás Pero Es media Contraproducente Porque Cuando tengo Más conflictos Más problemas Es cuando más Impidado estoy Es cuando más quiero Agarrar algo así Y comenzar a escribir Te viene como Una avalancha Sí Ajá Es como que necesito Una guitarra ahorita Y La verdad He tenido la suerte De que en los últimos años Sí Sí he podido tener El poder De Si estoy en algún momento Duro Este De mi vida Poder En ese momento Decir Voy a hacer una canción ahorita Ajá Como que Cuando no lo hago La canción la pierdo Tengo muchas canciones Que para mí eran muy bonitas Y lo perdí Porque no escribiste En el momento Ajá No obstante Sí tengo eso De estar todo el tiempo Y a veces En cambio Tengo como que Esos dos caminos Porque si tengo ese momento De No Es que es ahorita Ya con los años Lo he empezado a entender Es como que Si no es ahorita Chao Y de hecho incluso Imagínate Estoy ya como que Con toda la nota Y agarrar incluso Con un libro Y leer un poquito Aunque no Aunque la letra que tengo No tengo nada que ver con eso Eso me inspira Como que estoy así Y le puedo poner una música Como que jugar con eso Y hay veces que agarro Ya diferentes ideas Y ahí Todo esto es una canción Ya ahorita Y ahí explota Y compagina Perfecto Pero si a veces También es bueno Lo que tú dices Como que Darte un tiempo De O sea Olvidarte también Esa presión De la utilidad ¿No? Sí Eso es lo que yo siempre También le digo A mis alumnos de composición Les digo No todo lo que escribas Va a terminar siendo Una súper canción exitosa Que suena en la radio A veces solamente Tienes que escribir Para dejarlo ahí Dejarlo afuera Y que ya no sea tuyo No Creo que es súper importante Por lo menos para mí Para procesar las cosas Para asimilar las cosas Como Hay una frase justamente Que originalmente Es en inglés Pero dice Escribo para saber Lo que pienso Por lo menos Para mí Ese es el caso 100% Con mi música Y muchas veces Antes de llegar A que tome Esa forma de canción Antes de eso Es como un nudo De palabras Como de este tamaño Que termina siendo Esta canción Ya un poco más pulida Refinada Etcétera Pero al principio Pasas por esto ¿No? Y creo que Esa parte del proceso Es súper importante también Sí Yo Tengo este Tomo este método De los surrealistas Creo que ahorita Le podríamos llamar Lluvia de ideas Pero Los surrealistas Tenían esta idea De como de De lo opuesto Y no pensar en nada Entonces Yo sí Hay veces que cuando Cuando estoy bloqueado Y digo Quiero hacer una canción De esto Pero no No sé qué Comienzo a botar Comienzo a botar Todas las ideas Así Aunque no tengan Nada que ver Con el tema Y hago hojas 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 de eso Y luego Ya lo comienzo a revisar Y digo Pero esta frase Buena Y ahí Voy a decir Exactamente Exactamente Y de hecho Es una metodología De escritura Digamos Súper aplicada También ¿Tienes algún Este Verso De tu música Que nos quieras Compartir? Sí, sí De una Este 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 poema Es la letra De una canción Y claro Me salió así Era un momento Muy triste Y Y sentí que tenía Que hacerle en ese momento La letra de la canción A ver O así Hay un huequito En mi corazón Mi unicornio azul Lo aplastó un camión A veces un deuda O depresión Pero yo camino Aunque no salga el sol Soy cortocircuito Desde un limón El corbiche Manejando el robot Pa' los chiquitines Traigo la lección Son a sonajero Hazlo con amor Formateo la memoria Los recuerdos me perdonan En la cuerda floja Pa' improvisar Y con mi antivirus Pa' vomitar Si Dios me abandona Yo lo resucito No necesito droga Solo tus ojitos Soy desde la cuna Soñador infinito Y una casa de caña Es lo único que pido Tengo 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 Y doy Criptomoneda Pa' tu cerebro Lo que la escuela No te enseñó Son a sonajero Hazlo con amor Y tú Y yo A ver He estado pensando De compartir Creo que me voy a ir Por una de las últimas Canciones que lancé El año pasado Que fue como sencillo Y que es una canción Justamente que habla Sobre vivir del arte Y sobre todo este Proceso creativo Que hay detrás Que muchas veces La gente no ve Esta se llama Si de un sí dependiera Y la iba a decir Pero ahora creo que la voy a cantar Cántalo Por favor Bueno Dice así Si de un sí dependiera No habría empezado esta travesía No habría alcanzado la alegría De encontrar oídos que me quieran Si de un sí dependiera No habrían pintado una Mona Lisa Ni esa contagiosa risa Que persigue al que la viera Para lo que se siente No hay permiso No hay perdón Ni no hay aviso Solo aparece Haciendo caso omiso Como es que se contienen No se detienen Estas ganas de seguir cantando Pero dime Para qué quisiera intentarlo Hermoso Qué bello Muchas gracias Qué gusto Conversar contigo Sí, sí Qué bonito conversar ahí De los libros Aquí en la Feria de Libros de Guayaquil Ya nos volveremos a encontrar Ojalá que sea aquí En La Madriguera Y la próxima con un vinito